Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Badir Derbez reclama a José Eduardo Derbez por hablar mal de su mamá. Los hermanos Badir y José Eduardo Derbez tuvieron una tensa discusión que se viralizó en redes sociales, ya que Badir le hizo un reclamo al hijo de Victoria Rufo por despreciar la carrera de su mamá, así como por culparlo de haberlo contagiado de COVID. Y a través de su canal oficial de YouTube, Badir Derbez compartió un video titulado Fui el culpable del contagio de José Eduardo Derbez, en donde reaccionó por primera vez al podcast La Magia del Caos, donde José Eduardo habló recientemente y lo culpó por haber tenido COVID, además de hacer comentarios sobre su mamá y la mamá de Badir. Durante el podcast La Magia del Caos de Aislin Derbez, José Eduardo Derbez afirmó que las mamás de Badir y Aislin no eran tan famosas como la suya. Tú tuviste a tu papá y a tu mamá famosos. ¿Qué fue eso para ti? Porque mi mamá y la mamá de Badir no eran tan famosas y teníamos a nuestro papá, dijo Aislin Derbez. ¿No eran famosas? Respondió José Eduardo. Ante esto, Badir Derbez reaccionó y le mandó un mensaje a su medio hermano. Todo cu, mi hermana, no eran tan famosas y mi hermano no eran famosas. O sea, ¿te relaja la raja, brother? Tranquilo, no le hables así a mi mamá, dijo Badir Derbez entre risas. Badir Derbez defendió a su mamá Silvana Prince y habló de cómo fue su infancia y la de Aislin Derbez, pues a diferencia de José Eduardo, no crecieron con lujos. Eso es muy cierto, mi papá le fregaba en el trabajo, pero no es que tuviéramos bastante dinero. Al contrario, entonces ahorraba mucho en ropa y cosas así y al ser niños les valía un poquito. De repente sí tenía un hoyito y era de todavía aguanta. A mi mamá, por ejemplo, le iba decente, pero no tenía así que tú digas varo para tirar para arriba. Pero en las cosas que tenía que ver conmigo era súper entregada y dedicada. Ahí sí, bravo, mis respetos para mi mamá. Siempre hizo que todas mis fiestas tuvieran un súper lugar o alguna cosa cool, comentó Badir Derbez. Y es que el cantante y actor Badir Derbez también habló de lo diferentes que son él y sus medios hermanos, con quienes comparte al mismo padre Eugenio Derbez, pero distintas madres. Mi hermana empezó a tomar un camino súper hippie, espiritual y qué cool, cada quien. Mi hermano siempre ha sido súper darketo, animales exóticos, tatuajes, alcohol, fiesta. Él pisa un santuario y se empieza a quemar, contó Badir Derbez. ¿Y tú qué opinas del reclamo de Badir a su hermano José Eduardo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!